...inversión mayor a los 545 millones de pesos. En infraestructura básica, invertimos más de 19 millones de pesos para la instalación y ampliación de drenaje, así como ampliación de la red eléctrica. Resaltando las obras en la colonia Lázaro Cárdenas, en calle Prolongación 2 Norte y Camino Real a Momóquica, para la rehabilitación de un drenaje sanitario con una inversión de más de 1.400.000 pesos.